Voy a hacer una breve declaración, no voy a atender preguntas, simplemente deciros que como dije en su momento me he sometido a su señoría, a la jueza, también al Ministerio Fiscal y a mi propio abogado. He contestado todas las preguntas que me han hecho, me han repreguntado, he estado creo más de cuatro horas. Si tengo que volver a venir porque su señoría así lo indica, aquí voy a estar colaborando, soy el más interesado en que todo se aclare. En estos cinco años en los que creo que he trabajado felizmente, he sido un privilegiado trabajando en la federación, hemos hecho una gestión que ahí está a nivel económico, que ahí está a nivel deportivo, creo que muy buena, eso no lo puede poner nadie en duda. Y pues bueno, pues también he tenido constantes ataques, querellas, etcétera, esta es otra muestra más. Pero desde luego lo que mantengo, mantendré siempre y estoy convencido que se acabará haciendo justicia es que jamás, jamás ha habido ningún dinero que se reciba de manera irregular, jamás ha habido ninguna licitación irregular. En definitiva hemos obrado siempre con la máxima excelencia y en la búsqueda de la legalidad. Eso es todo lo que tengo que decir, muchas gracias. Gracias.